Hola Esteban y hola oyentes y familia de Origen, ¿qué tal estáis? Soy Jonny Baelen y os doy la bienvenida, cálida y gótica, bienvenida a una nueva butaca oscura. Ya sabéis, ese huequito dentro del programa en el que vamos a hablar de cine y vamos a analizarlo desde un punto de vista diferente, alternativo, para quizá poder captar otros matices. Bien, nos remangamos porque en el día de hoy, en el programa de hoy, no vengo a hablaros de una película, no vengo a hablaros de una serie, vengo a hablaros de una novedad, de algo que nunca os he traído, algo inédito y es un documental. Un documental que me he visto hace ya quizá dos, tres semanitas, hasta ahora no lo he traído porque quería indagar un poquito más, quería sopesarlo, quería traer un poquito más de información. Estoy hablando del documental de las últimas horas de Mario Biondo, estrenado por Netflix este mismo agosto del 2023, o sea que es algo recién salido del horno. Y es un documental que ha creado muchísima controversia. He estado recopilando a lo largo de estas semanas testimonios, valoraciones, opiniones de gente ajena al tema y he estado hablando con gente metida de lleno en el tema. Bueno, vamos a empezar por el principio, si os parece bien, porque quizá vosotros no tenéis por qué saber quién es Mario Biondo o qué es este documental o con qué fines se ha sacado. Así que vamos a empezar por el principio. Mario Biondo es de origen italiano, era de origen italiano. Este documental nos habla de un asesinato, de un crimen. Mario Biondo es la víctima. Mario Biondo conoció a una actriz, a una presentadora muy reconocida en España, como fue Raquel Sánchez Silva. La conoció grabando la selva de los famosos, creo que, o supervivientes, perdón, supervivientes. Entonces, él era el cámara y ella lo presentaba. Entonces, tuvieron un romance idílico, tuvieron una relación de amor. Después de grabar el programa, él no volvió a Italia con su familia. Él se vino a España, se mudó al piso de Raquel, aquí en Madrid, en pleno centro. Y el documental nos cuenta la versión oficial, ya que una noche, Mario Biondo, de madrugada, apareció muerto. Apareció colgado en el estudio de lo que era su casa, bueno, que era la casa de Raquel, pero donde estaban viviendo los dos. Raquel estaba en Palencia, si no recuerdo mal. Estaba visitando a unos familiares, tenía un trabajo que hacer. Él estaba solo en casa y apareció muerto, apareció colgado. Esa es la versión oficial. A partir de ahí, a partir de esa premisa, ha habido varias vertientes, varias voces, varios juicios, varias autopsias, varios casos abiertos, casos cerrados. Entonces, eso es lo que nos trata de hablar el documental. Pero hay un problema, ya que el documental tiene, un documental normal y corriente tendría que tener apoyos de una persona, de otra, voces discordantes, opiniones divergentes. Tendrían que contar con todo un abanico, con todo un elenco de pruebas para plasmarlas y para que el espectador tenga todos los datos, tenga todas las piezas de ese puzzle para luego montarlo y verlo. Digo esto porque el documental de Netflix no es así. El documental de Netflix tiene un solo punto de vista, tiene una sola vertiente y va enfocado, bajo mi manera de ver las cosas, a una corriente que dice, la corriente oficial, por otro lado, que dice que Mario Biondo se suicidó. La cosa está cuando hay un montón de peritos, de periodistas, a un montón de criminólogos, hay un montón de gente especializada, gente que ha estado metida en el caso, que dice que es imposible que eso sea un suicidio, que eso es un asesinato. Entonces ya tenemos el misterio servido, amigos y amigas. Yo, por mi parte, he hablado en alguna ocasión, sigo el trabajo de Oscar Tarruela, Oscar siempre ha defendido la postura del asesinato. Siempre ha defendido que es imposible que se haya podido suicidar y ha demostrado, o yo he visto, pruebas y aparte de las que no he visto, él dice que las va a presentar en un juzgado porque tiene multitud de pruebas culpando a determinadas personas y sabiendo que eso es imposible que sea un suicidio. Entonces, un buen documental debería traer varios puntos de vista. Oscar Tarruela está presente en ese documental, pero dice algunas frases concisas, algunas frases que le convienen a los guionistas del documental y otras cosas incómodas de todo lo que grabó, por boca de él grabó un montón, está cortado. Está cortado, pruebas que existen son obviadas, o sea que el documental va simplemente en un mismo punto de vida. En el punto de vida de blanquear, en este caso, a la viuda, a Raquel Sánchez Silva y de vilipendiar a la familia de Mario Biondo porque Mario Biondo, su familia desde Italia, han hecho todo lo posible, han hecho campañas, han pedido más autopsias, han estado investigando, han pedido otras opciones porque siempre han perseverado que su hijo no se ha podido suicidar y que ha sido un asesinato. Hay quien decía que se colgó por motivos sexuales, porque quería hacer una práctica sexual y se fue de las manos. Hay otros que dicen que se bajó a un local de Alterne, que consumió drogas, se le encontró droga en la nariz. Hay un cóctel muy explosivo, las últimas búsquedas que hizo en su ordenador personal, hay un cóctel muy explosivo, pero hay otro punto de vista que tira todo eso por tierra. Por ejemplo, dicen que el ordenador personal estaba sometido a un control remoto. O sea que todas esas búsquedas las ha podido hacer alguien que no era Mario Biondo. También porque no concuerda muy bien la hora de la muerte, con la última hora con la que él buscaba cosas, o la última hora con la que se le vio a la hora que falleció, las llamadas que hizo. Él tenía planes de futuro, habló con su familia, decía que iban a ir de veraneo, que tenía planes... Era todo muy raro para un suicidio. Entonces, yo he estado viendo que el productor de este documental es Guillermo Gómez. Guillermo Gómez, que también actúa de guionista. Guillermo Gómez es ex-manager, era manager de Raquel Sánchez Silva cuando ocurrieron los hechos. Hoy en día es ex-manager, pero siguen siendo muy amigos y siguen teniendo una relación común. Bien, entonces algo o alguien me ha dicho o me ha dado que pensar que este documental está hecho para blanquear, para lavar la imagen de Raquel Sánchez Silva, que por cierto luego ella seguido se volvió a casar, salió en revistas, tuvo hijos, demás, ha escrito libros. Y todo este documental está hecho porque ella ha sufrido un acoso y derribo en las redes sociales, ha sufrido mucho bullying por cosas que hizo también. Y este documental está pensado, está creado para lavar su imagen y para tirar por tierra la imagen de los familiares de Mario Biondo. De hecho, los familiares de Mario Biondo accedieron a hablar en este documental sin saber, se les ocultó que Guillermo Gómez estaba detrás. Cuando lo supieron, pararon y dijeron que no querían saber nada más. Pero todo lo que ya estaba grabado, ahí está. Y eso es lo que nos han mostrado. Decir también que en el documental no habla Raquel Sánchez Silva, no habla, dijo que no quería hablar, no quería estar ahí, pero se la muestra con imágenes de archivo, diciendo cosas o diciendo fragmentos muy convenientes para la trama del documental en ese momento. Así que, ¿yo qué queréis que os diga? Amigos y amigas, si queréis verlo porque os interesa saber del tema, si no conocéis sobre el tema, es un buen punto de partida. Pero sabéis que más que un documental es solamente una opinión, una opinión vertida en una determinada línea de investigación. Pero sabéis que no es lo que se cuenta en el documental, que por cierto está compuesto de tres episodios, no es solamente eso lo que hay en el caso. Yo lo sé porque, por ejemplo, yo sigo el trabajo de Óscar Tarruela y he visto como, por ejemplo, él ha hecho pruebas y ha mostrado fotografías crudas de abrasiones en el cuello, por ejemplo, de Mario Biondo, y eso solamente se consigue cuando te extrangulan con presión y no de la manera de un suicidio. No es lo mismo ver a una imagen de alguien intentando suicidarse en esa postura para decir, una imagen técnica, para decir que esto no concuerda, que esto no es así. No es lo mismo ver ese tipo de imágenes racionales a ver a la madre de Mario Biondo en un programa de televisión, en un vídeo casero, diciendo mi hijo se lo intentó hacer así, no sé qué, no sé cuántos, y te ponen un fragmentito y lo cortan. Eso, en el subconsciente del espectador, te da que pensar que, de decir, esta mujer está loca, está charada, mira lo que hace, nada más que quiere fama, nada más que quiere ver su momento de televisión. Es una manera de deciros que cuando ves un documental te pueden manipular con la forma de las imágenes, con los planos, acercándonos o alejándonos, con lo que te muestran, con lo que obvian. Te están tratando de manipular o de hacer ver la realidad que ellos quieren. Así que tener mucho cuidado. Y por otro lado ya, y acabo, deciros que Oscar ha escrito un libro diario de un agente de homicidios, que en breves me lo leeré y quizá tenga alguna cosita para sacar aquí. Y Oscar ha prometido que está escribiendo ya un libro que va a echar por tierra a muchas personas, que muchos van a tener que esconder la cabeza bajo tierra por todas las pruebas y todas las evidencias que va a dar. Y el título provisional es ¿Qué descubrió Mario Biondo? Así que nada, yo me limito desde aquí a deciros que este documental, si lo queréis ver para un punto de vista, verlo, pero yo lo complementaría con otros libros o con otro tipo de vertientes. Así que hasta aquí el programa de hoy. Espero que os haya parecido interesante, emocionante, que hayáis aprendido algo nuevo. Y deciros que nos vemos la semana que viene aquí. Hasta entonces no os olvidéis de cerrar bien la puerta antes de iros a acostar, pues nunca se sabe lo que puede haber en el otro lado.